Con visión y con tu meta fija siempre Es un hombre que ha sabido hacer billete No le gustan los problemas, se los digo Ese amigo del amigo también tiene su respaldo Experiencia tiene para los negocios Es por eso que ahora tiene buenos socios Confirme si muy seguro de sí mismo Las palabras valen más que el papelito Elegante siempre verán al chaval Manejando un enfroque con vidrios polarizados Elea la gorra tras de la mirada Pelo negro gorrascado sin piel clara Es un joven con la vida por delante Para el trabajo no se raja y para el desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones, se los digo Es humilde y de sus padres lo ha aprendido Darle la mano al amigo El chaval se ha reservado su nombre Pero allá por California lo conocen No se considera un hombre millonario Pero su humilde y familia no le falta para un taco Comprobado el hombre no le teme a nada Si lo mira nunca baja la mirada Es un joven con la vida por delante Para el trabajo no se raja y para el desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones, se los digo Es humilde y de sus padres lo ha aprendido Darle la mano al amigo Si güey no mames se la rifamos Se la llegaba anoche güey Ya llegué loco Una bolsa de pericolos ochos de motes lo que lo distingue Un afro largo cuidadón Cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto No es para el mafioso, es para el marihuana Más terco es tu favorita Pistear bocanitas y un cuadro lavado Blondes y bonges y una pipa con papel de portilla también a rolar Andar arriba es tu estilón Lo que le fascina es andar en marihuana Desde que tenía quince años se subí en avión Y aún no se ha bajado Andar arriba es tu estilón Nunca lo confundan, le dicen el afro Indica crónica sativa No será de grande el estrés le ha pegado Más terco y yo manda en el tirón Si ya anda cansado un toque de la jay Un toque con mis hermanos La rata y el rabano chulito graduado Andar con todos contentos Seguimos quemando Esto no es un pecado No me critiques mi vida Solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo Si quieres un toque aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces Yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacándomo como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido Ya ando marihuana Ya no se lo que hablo Chisto ya viene llegando Traigo un chincho malón Mejor hoy nos quedamos No soy mafioso ni grande No me ando escondiendo Donde quiera yendo Si mi juan o el borrego Los fans que yo tengo Me llaman el amo No 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 me llaman el amo Herencia de Patrones, el voz, dice más o menos Con camisas y jugos que porto yo Y un sintonizales que se licitó Un cigarro de tabaco me prendo En modeosco me la paso tranquilón Si quieren saben en lo que me dedico Pongan atención que rara vez que repito Va a empezar el trabajo noche con Marihuana me produce el dinero Adentro de casa sin los pies la siembro Los paquetes los mando para Nueva York En aviones friados se van en un calor El polvito ya se hizo muy arriesgado Porque los guachos ya me andaban vigilando Es el business, hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo Eslabón armado tocándome corridos En los antros tomándome un don Julión Y en las fiestas me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón Soy del Valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Hálase con Pauzi Big Boss Clicaché Rack Los libros a mi nunca me han gustado Prefiero los Franklins aquí en el bolsillo Y un Santudas que yo cargo en el pecho Pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año Pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a Las Vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo Me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos La de modo avión para prenderme un gallito Les dejo la vida y los lujos Es que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro, va y nos banchamos Hálase con Paparayan Eslabón armado Herencia de patrones El boss Ya vendrá la mía tarde que temprano Su compa Tony Montoya y la banda Fortuna Suena Ánimo, ánimo Échale No sé si voy a lograr Generar todo lo que quiero Más no le pienso aflojar Y me doy golpes de pecho Si hoy me tocó batallar Es porque así yo lo quiso Ya luego me tocará Gozar la vida macizo Y no me van a contar Sé lo malo y lo bueno Muchos quieren tu amistad Cuando ven el morral Ya no los que me ven sin gastar Me borzacan la vuelta Y luego me buscarán Y entonces haremos cuenta Y ya vendrá la mía Así es esta vida Un día estás abajo Y otro estás arriba A veces gastando Y otras batallando Mas nunca me rajo Me ando con envidia Ya vendrá la mía Pues ando buscando Mientras la carreta Yo sigo jalando Y a los que han querido Mirarme jodido Vamos tal vez digo Que sigo avanzando Ya vendrá la mía La estoy esperando Y así suena la banda fortuna Con patón y motoya viejo Ay, ay, ay Y no me van a contar Sé de lo malo y lo bueno Todos quieren mi amistad Cuando ven el morral lleno Los que hoy me ven sin gastar Y mejor sacan la vuelta Y luego me buscarán Y entonces haremos cuenta Ya vendrá la mía Así es esta vida Un día estás abajo Y otro estás arriba A veces gastando Y otras batallando Mas nunca me rajo Me ando con envidia Ya vendrá la mía Pues le ando buscando Mientras la carreta Yo sigo jalando Y a los que han querido Mirarme jodido Con gusto les digo Que sigo avanzando Y adentrar a mi día La estoy esperando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por sus canales, un abrazo, puro morales en la sangre, llevo yo, por Dios no estaré en un familia que estoy, mami, hija, un saludo, siempre me verán, divinos, el maestro, el guión, todo el canal, los reales, los puestos, con los dedos de mis manos, algunos de los amigos y otros como hermanos, donde estamos, que decían que nada lograría, por su fiesta de deseo, para el mar de todos los días. Gracias por ver el video. Mucho yo ya le he batallado, para llegar en donde ando, bastante yo ya me he esforzado, Y aquí seguimos bien parados, yo soy de Quilas, Sinaloa, nos conocen como chicanos, acá en los güeros trabajamos, meñándoles todo el mercado, A mis hermanos los aprecio, saben que estamos con respeto, los ahora cuestan en el cielo, aquí yo los llevo en mi pecho, las cosas se pusieron feas, mi padre le entró a la pelea, Y pues él vengo a mi hermano, eso no lo hace cualquiera. Soy el menor de los chicanos, cargo una de los once fajadas, la de los griegos en las cachas, por si surge alguna amenaza, Aquí me gusta andar chambeando, yo no me meto con la gente, yo manejo mi propia línea, soy una persona consciente, Abrancebrero es mi nombre, para que lo sepan mi gente, mi esposa y mi hija lo primero, por ellas aquí estoy vigente, Ya me despido yo mi gente, y aquí seguimos al pendiente. Solo deja presentarme, solo pa' que quede claro, mi escuela fue de las calles, donde yo salí graduado, Así se vive la vida, así se vive la vida, en el área de la bahía, 9, 8 en la calle, en Oclarán de encontrarla, Lo verde para quemarlo, lo blanco pa' empaquetarlo, el dinero pa' gastarlo, el vuelo pa' disfrutarlo, El bebé pa' recordarlo, billonarios pa' cantarlo, en el sí pa' destaparlo, la vida hay que disfrutarla. Chedroble supercargado, superesportes mi camarón, de cookies es mi cigarro, del dulce color morado, Digo que no se ha cambiado, listo para los vergasos, para los que se crean bravos, de repente se calmaron, Solo vine en este mundo, solo me la he rifado, solo yo he ganado, y solitos se callaron, bendición la de mi madre, Orgulloso de su sangre, orgulloso de su sangre, por ahí ya sale adelante, para que nada le falte, Lo verde para quemarlo, lo blanco pa' empaquetarlo, el dinero pa' gastarlo, el vuelo pa' disfrutarlo, El bebé pa' recordarlo, el bebé pa' recordarlo, el bebé pa' destaparlo, billonarios pa' cantarlo, La vida hay que disfrutarla. Por un correo chingón, compa. Con un toque de María, empiezo el día despertando, Y horneando y atizándole a la pipa, que esa indica, osativa y bien chiclosa, apestosa y sin semillas. De cannabis preparé varios cigarros, ya bien listo pa' la calle, para hacer unos mandados, Tranquilo paso echando humo en mi nave, corridones escuchando. Por ahí la gente se la pasa preguntando, en que trabajar a ese marihuana, criticando que me la paso de vago, Si supieran que me la paso chambeando, los billetes muy frecuentes suplicando. Soy discreto y también muy reservado, pa' que les cuento de como me la he rifado, Luego la envidia se aparece en todos lados. Y somos los del buen estilo. Por ahí la gente se la pasa preguntando, en que trabajar a ese marihuana, criticando que me la paso de vago, Si supieran que me la paso chambeando, los billetes muy frecuentes suplicando. Soy discreto y también muy reservado, pa' que les cuento de como me la he rifado, Luego la envidia se aparece en todos lados. Alajanta", montaña, 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 montaña. Vergleichbo, con muchaktenmso Richtung. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, que aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, nada más te ando rondando No seas hidratada mujer, no me hagas andar penando Me subí al cerro más alto, a preguntarle a Cupido ¿De cuál era la campana con que se tocaba olvido? Olvidar esa morena, que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no te mentas cualquier vino La mujer que se es celosa, dale pronto a su destino Que se quede como el oso, delinchando pa'l camino Ya con esta me despido, desahogando una rosita Aquí se acaban cantando besos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Seguimos adelante con más temas, compadre Cupido me contestó, no te mentas cualquier cosa Cupido me contestó, no te mentas cualquier cosa Cumiacal, te pertenezco en mi tierra natal Poco a poco voy escalando en la vida Progresando y siempre firme con mi carnal Con un nodo de wax En caliente me relajo pendiente de mi trabajo Y prendo un blanco para quemar No hay que hablar Ni criticar, mejor hay que chambear Para cumplir nuestras metas Hacer que se abran mil puertas Y en la vida poder avanzar No me voy a arranjar Ha habido faltas y bajas Y ahorita traigo unas pagas de billetes pa' gastar Y listo Y listo Mi equipo Siempre está firme y andan al millón Bien pendientes de la plaza Cuidando a toda mi raza Para ellos toda mi estimación Aquí controlo yo Lo que yo diga se hace Con favientes y otro pase Para seguir en acción Me he visto Siempre con ropa de diseñador A veces Dolce, en Gabana Tal vez Tenis, Valenciaga O quizás un portero y Vitor Le doy gracias a Dios Por darme lo que me ha dado Que en trabajo me ha costado Ya se despide el viejol Quisiera preguntarte Como estás Abrazarte O besarte Más Si fueras Que me siento El mejor Con tus besos Tú me matas En verdad Tu imagen Mi mente Siempre está Tu sonrisa Me motiva A estar feliz Noche contra día Yo siempre te ando pensando Sé que suena loco Pero vieras que no miento Ando bien perdido Ando bien perdido Con tu amor Hermosa Tus ojos Tus ojos bien brillante Ante esa sesión Ya me late Que contigo Quiero estar Escribo Escribo Un árbol Mi amor Te dedico Te dedico Las canciones De amor En un cuarto lleno Tú siempre serás la estrella La estrella que brilla La estrella que me ilumina Mi camino Cuando Estoy solo Morales crashing Nest Que Te Discovery Adventure Ya me prendí un cigarro en la mano Un doble vaso me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando Mis compas ya van llegando En la mesa mota hay drogas y a montón Morritas andan perreando La música da un buen blog Un pase pa' entrar en calor Esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida Disfrutándome la gozo todo el rato hay diversión Billetes nunca han sobrado De una manera los saco Pero de eso si no hablo no me quemo Hablar ni yo me los juro Por eso el círculo cierro Son pocos en los que volvió Mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados Todas se ponen morados Son cuatro no hará el trabajo Tres litros en galón Cargo cuatro me dan por barato Neta estoy bien conectado Soy muy vicioso no adicto Doy el promón pa' los gatos Alerta por el silbido Cuando se escucha la clica brinca en acción Soy puro sombrer mal Perdí cuenta a quien me ha echado En la cama y quien tumbado Soy la riata como yo nunca habrá dos En Califa radicamos Por el norte más exacto Con un leño ahorita me relago Quemando llanta despego Rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo Robaditas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso ando Lo que hablas es el trabajo Luego viene lo ganado Joyas, casas, carros, caros Paciencia, pa' resultados Todo llega inesperado No me importa si pasa o no Lo que cuenta es que estoy vivo Con la bendición de mi Dios Me retiro, capte lo que ahorita canto Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que del cielo me ves Y desde ya de curarme Son palabras de una madre Que llevo en el vientre a su hijo Y que ahora ya está con Dios El destino así lo quiso El tiempo sigue pasando Y nunca te olvidaremos Aquí seguiré esperando Hasta volvernos a ver El recuerdo que yo tengo De mi mente no se va En mi corazón te llevo Lo mismo que tu papá Junto con Edgar Guzmán También murieron su primo Cesar Ariel Loera Guzmán Y Arturo Mesa Hijo de Blanca Margarita Cázares A quien se le conoce Como la Emperatriz Y también identifica a Edgar Guzmán Guzmán López El primero como sobrino Y el segundo como hijo de Joaquín Y el segundo como hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Lóera A veces me pongo triste Porque no puedo mirarte Más de bien que tú me escuchas Porque tú eres mi gran ángel Y el desespero me llega Para reunirme contigo Tú iluminas mi sendero Por siempre serás mi niño El amor que yo te tengo Es como el mar tan inmenso Edgar por siempre serás Edgar por siempre serás El mayor de mis anhelos Y estas fueron las palabras De una madre para su hijo Que después regresará A visitar su recinto Más le va un detallito A las patas del gato No le busquen tres Cuántas letras narraron su vida Y estas van escritas Para un gallo fin Y así suena su compa Jesús Payana Y para el parientón Fiel Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que tenés Te marchas así que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Oye, oye Al menos queda te solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió un paraíso Y yo pienso que No son tan inútiles Las noches que tenés Te marchas así que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Escucha, escucha, escucha Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Y tu sonrisa que a mí mismo Me abrió un paraíso Se me dice que Y tu sonrisa que también Tú, 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 tú Eu me abrió un paraíso El pecado Si, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, yo Tú, é Body, tú Radica en el norte, se mira por Carolina Viene desde abajo y se dirige hacia la cima Los tiempos pasaron, pero puse la sonrisa El de la manzana tiene escuela de las chidas Porque las cosas sencillas terminan deprisa Por eso con calma y con una sonrisa la gente lo mira Pero no es la pinta, tiene el escuelón Las cosas cambiaron, ya estamos en otros tiempos La gente corriente ya prefiere más el hueso La letal se olvida, la voluntad quedó en el viento Falsas amistades se te arriman por el peso Pero nunca se me olvida cómo fue mi vida Por eso me esfuerzo, porque en mi familia tuvimos caídas Pero esos recuerdos vamos a cambiar Pero ya está decidido, voy con huevos por lo mío Nada es gratis, la verdad le he sabido batallar Tengo contados amigos, saben que cuentan conmigo Y yo no me voy a rajar, la verdad Tengo con huevos, tengo el talento Se andan burlando y la realidad, claro está Voy por el sueño, este morro firme está En las vacaciones voy por el sueño, este morro firme está Para el estado grande, junto con el rolo transitando entre las calles Moto por las flechas, me gusta la vida recia Y gastar los verdes que me gano con mi fuerza Ya hablamos de mis hermanos, ejemplos han dado Esencia de prietos, somos de trabajo Mi padre heredado, mi madre consejos no voy a olvidar Lo que ahorita tengo solito lo he conseguido Me chingo macizo a nadie le pido Que adoro, duro los inicios pero vamos calentando Pa' desestresarme los grupos están tocando Porque las cosas sencillas terminan de prisa Por eso con calma y con una sonrisa la gente lo mira Pero no es la pinta, tiene el espuelón Pero ya está decidido, voy con huevos por lo mío Nada más gratis, la verdad, les ha habido batallar Tengo contados amigos, saben que cuentan conmigo Los de la palma me tocarán la ciudad Voy recorriendo, tengo el exceso Ahí en Cuauhtémoc la realidad, clara está Tengo con huevos, este morro firme está Ya se va a retirar Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Un gallo, panda, relax Y otro para purgar En las nubes ando al cien Y las plebitas andan bien En un HB del año Siempre me miran pasear Con ropa de pura marca Es lo que me gusta usar Andamos bien atizados Con los ojos colorados Bien tumbados, relajados Navegando en los carros Ruleteando por los barrios Con los cholos o los magos Con las morras por un lado Y con un vasito en la mano Me stessi Y pura cuaderno de viejo ¡Gracias! Siempre me miran contento ¡Gracias! ¡Gracias! A donde quiera que voy Andamos bien atizados Andamos bien atizados Con los ojos colorados Marihuanos relajados Navegando en los carros Por los tribus avanzando Los héroes están vibrando Las rocinas retumbando Cuadra M va sonando ¡Gracias! 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 Soy un hombre de respeto Y aquel que me lo ha faltado También ya conoce el miedo Saben bien lo del gobierno Que en verdad me sobran huevos Que he mostrado les quedo Me gusta la adrenalina También me gustan Las armas deportivas son mi vida Lo que en verdad no soporto Son las lacras y madrinas A eso le doy un topón Y les dejé demostrado Cuando rescaté a mi gente Me retaron pues pensaron Que no les iba a hacer frente Que sorpresa se llevó Por mi gente doy la vida Si se ofrece, sí señor Y no son mentiras viejón Échale mi cojo Y hasta Guadalajara viejón ¡Gracias! No crean que soy abusivo Solo que no soy dejado Pero soy muy buen amigo Yo también vengo de abajo Y no crean que de eso me olvido Mucho le he chingado yo Y soy de Guadalajara Para cuidar el terreno Para cuidar el terreno También traigo gente armada Equipados con cincuenta Escuernos y lanzagranadas Siempre listos pa' la acción Y hay veces que me destrapo Me relajo la cabeza Con los mejores artistas Tocando hasta que amanezcan Disfruto de lo mejor Me dicen el doble R Mucho gusto, ya me voy ¡Gracias! 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 Con tus besos Tú me matas en verdad Tu imagen en mi mente siempre está Tu sonrisa me motiva a estar feliz Noche contra día yo siempre te ando pensando Sé que suena loco, pero miras que no miento, ando bien perdido con tu amor. Hermosa, bien vestida, siempre estás, tu aroma, tu persona, tu forma. Tus ojos bien brillantes así son, ya me late que contigo quiero estar. Escribo todo un árbol de amor, te dedico las canciones de amor. En un cuarto lleno tú siempre serás la estrella, la estrella que brilla, la estrella que me ilumina, mi camino cuando estoy solo. Audiojungle. 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 AudioJungle 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 AudioJungle